Cuando la princesa Leonor recibió en enero del 2018 el toisón de oro, la más importante distinción española concedida por el rey de España, desde espacios como el Nacional de Cataluña, se recogieron las crónicas del controversial periodista Jaime Peñafiel quien aseguró que, a la heredera, el asunto solemne se le subió a la cabeza a tal punto que algunas de sus compañeras del colegio se quejaron ante la supuesta imposición que ésta les hiciera, a partir de ahora, me haréis la reverencia. Este hecho nunca fue confirmado pero levantó algunas suspicacias, pues, de ser cierta, la historia confirmaría que la princesa Leonor tendría un lado bequedista de su cándida e inocente imagen pública. En la actualidad y con casi 16 años en su haber, la primogénita de los reyes se encuentra a punto de insertarse en una realidad distinta a la que conoce y este tipo de actitudes podrían traerle problemas, repetimos, si realmente forman parte de su personalidad. El prestigioso colegio Gales WC Atlantic College, al que ingresará la princesa Leonor a partir de este próximo 30 de agosto para iniciar su calendario escolar, tiene rígidas políticas sobre este tipo de comportamiento que por supuesto no será tolerado. Por primera vez en su vida, la heredera confrontará una realidad en la que el trato será de igual a igual, y algunas actitudes que ella podría considerar normales son mal vistas entre los estudiantes y el cuerpo docente. En las políticas internas de esta institución, ostentar posición y dinero va totalmente en contra con los principios de igualdad que allí se imparten. Es bien sabido que los descendientes de importantes familias en el continente y de varias casas reinantes han figurado como alumnos regulares, pero no por ello significa que puedan resaltar diferencias que les permita creer que gozan de algún privilegio con respecto al resto de sus compañeros, por lo que la princesa Leonor debe tener cuidado ante este tipo de temas. En este sentido, es perfectamente viable que la princesa Leonor comparta espacios comunes con compañeros de todas las procedencias Las autoridades pueden ser jóvenes adinerados, como también de bajos recursos e incluso refugiados. La idea es despertar su sensibilidad ante las distintas experiencias de vida que le pueden aportar mucho valor a su proceso de enseñanza. Cualquier conducta que se aleje de esta premisa podría traerle serios problemas ante las autoridades. Tal como señala la revista Lecturas, ni los tratos de favor, las preferencias o los apellidos adquieren especial relevancia en este centro. Así lo explicó la diseñadora y ex-alumna del Atlantic College, Marina Conde, quien concedió en exclusiva una entrevista para este medio a fin de explicar con qué podría encontrarse la princesa Leonor a su llegada. Está muy mal visto que presumas de dinero. Allí no hay contemplaciones por quién eres. Les da igual. Todos son iguales. Allí está muy mal visto que tú presumas de quién eres. Se llama ostentatious display of wealth y está muy mal visto que presumas de dinero o de cualquier cosa.